Bueno prácticamente le damos seguimiento aquí a la Dodge Caravan por el problema que tenía de la computadora de la transmisión de la caja de velocidades la cual no había ciertas señales al parecer ahora lo que sucede es que no tengo comunicación para esa por medio de la PCI se comunica esta entonces podemos ver en la del motor está detectando en esa computadora de que no recibe señal de la computadora de la transmisión de la caja de velocidades por medio de las bases se llama donde se comunican las líneas de comunicación en este caso creo que se comunican por el PCI y creo que se llama que se comunica este Chrysler entonces lo que vamos a hacer es que vamos a remover la llanta del lado del pasajero donde está este y a checar los positivos negativos y aparentemente pues vamos a checar con el scope también quiero ver las señales como se ven de la de cuando se comunica es el siguiente paso remover la llanta y el cobertor que va a día de la llanta y el cobertor que va a la llanta y el cobertor que va a hacer es que va a hacer es que va a estar ¡Gracias! 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 ok ya checamos los dos negativos de la computadora están presentes y los dos positivos este ya lo checamos cuando no más cuando dé el llavazo ya arranca uno y el otro que tiene este corriente constante positivo ahora vamos a checar la salida del relay vamos a checar cuando el relay la computadora Amanda señala el relay para que vamos a ver este porque no lo veo este lo voy a hacer un poco más pequeño que está muy grande lo que se hace es aquí en el pin 15, 16, 17 vamos a trabajar el 15 es donde la computadora de la transmisión de la caja de velocidades manda la señal para controlar el el lado del relay que es una bobinita cuando este le manda corriente positivo a la computadora porque podemos ver que en el otro lado en el pin 85 tiene este constante negativo se necesita positivo en el otro final para completar el circuito cuando eso ocurre cuando eso ocurre se cierra se crea este un movimiento magnético en el relay y ese hace que se cierren los contactos del lado del switch que está en el pin 30 la salida y ese viene el pin 30 y manda la corriente de regreso a la computadora y aquí podemos ver que se hace una unión en donde este se va al pin 16 al 17 y aquí agarra para abajo también y le da corriente a todos los los relays que están adentro de la los solenoides los solenoides que están adentro de la en un lado de la caja de velocidades y estos este este podemos ver que todos tienen este aquí en el le manda corriente a todos estos ok vamos a checar eso pin 15 16 y 17 aquí nomás les voy a probar mi mi la luz que voy a hacer para hacer la prueba porque pues ya estoy conectado a negativo y va a mandar señal positiva supuestamente en el pin 16 15 la computadora entonces este este solo este jala 300 miliamperios lo cual la otra jala este 4 amperios entonces no queremos dañar la computadora en este caso puede estar dañada pero tenemos que protegernos aquí de todas maneras entonces vamos a ir al pin 15 de la computadora 11 11 12 13 14 15 que me hace que es este el pin 15 en todo caso lo voy a conectar aquí este pin 15 vamos a ver el pin 15 estoy conectado a polo tierra bueno obviamente no tenemos salida no hay este señal quiero confirmar que si este en el en el cable correcto porque el pin 15 dice que es un amarillo negro veo aquí y el 16 es un amarillo con rojo con rojo quiero ver ese 16 amarillo con rojo los dos son el 16 y el 17 son el mismo color ok entonces si este sería el de la computadora tendría que estar mandando señal positivo y lo cual no está enviando nada le voy a dar positivo a este y vamos a ir a ver si el relay se escuche no se escucha pero voy a apagar y así se escucha ahí el ruido cuando hago esto muy común que estas computadoras se arruinen de esa manera no envían esta señal bueno es primera vez que voy a ocupar el pico scope entonces ahora ya checamos que todo está llegando de todas las corrientes a la computadora excepto no está funcionando este la salida hacia la que le tiene que dar salida a este al relay para que se active pero tampoco tenemos comunicación entonces lo que voy a hacer es que este voy a usar el pico scope por primera vez ahora y también una herramienta que se conecta en el conector de OBD2 y ese hace que uno pueda conectar los pines allí para el scope y lo vamos a comparar los dos en la línea de allá del OBD2 que se comunican y directo aquí detrás de este vamos a checar ahora por el código la descripción del código P1698 a ver este que tipo nos dan para ver este que nos dice el fabricante como no hasta aquí abajo ok no comunicación por medio de los bases de la de la 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 caja velocidades posibles causas intermitente condiciones intermitentes comunicación con la computadora o la computadora del motor ok vamos a ver que nos dice aquí vamos a que conectemos el inicio switch que le demos a la posición encendido y borremos todos los códigos que le damos si le damos la llave hasta atrás varias veces por alrededor de 20 segundos y ahora el código regresó en el caso nosotros es si si fuera no no fuéramos al 3 pero vamos al 2 porque si enciendo otra vez el switch con la la escena de rb2 que es la o 3 es la del dealer nosotros estamos ocupando algo diferente que trata de comunicarse con la computadora la tcm se puede establecer comunicación en nuestro caso es no entonces tenemos que irnos aquí para verificar ok notas si la computadora el motor ha sido cambiada tiene que cambiar tiene que programar al carro y las mías se tienen que verificar y también el skim le llaman a eso que es donde va la programación de la llave que de allí número el 3 inspeccionar que todo esté conectado 4 4 ch y y prácticamente no está diciendo nada como como checar este código nomás es pura información y esto lo que está aquí lo cual no sirve de nada no me está dando de nada como como hacer diagnóstico al código prácticamente no no me está diciendo cual la criteria que ocupan para poner el código como se comunican ni nada de eso prácticamente no hay ayuda de esto pero vamos a checar como se comunican con las líneas vamos a conectar el labscope y lo vamos a conectar directamente a las líneas de comunicación y vamos a ver a ver que como nos funciona aquí ya prácticamente no hay ningún ningún tipo de información para este código 1698 bueno vamos entonces a irme al scope vamos a ir a la comunicación como se comunica este como se comunica el carro aquí con las computadoras por medio de los datos que se comunican se se donde está este comunicaciones de las líneas y quiero ver como se comunica la de la transmisión con el motor y el resto aparentemente este se comunican a través de este del pci bus vamos a buscar primero la del motor esta es la del motor tiene cuatro sistemas de comunicación s c y a transmite y el s y a recibe y el pci bus le llaman prácticamente son dos ok entonces doy a la de la transmisión que es esta tiene dos en el pin 7 y el pin el pin 7 y el pin 46 y en el dls con héctor sería el 14 y el 14 y el otro sería cual y el 7 7 y 14 serían los dos pines con lo que se está comunicando la computadora y el pci ah el pci no sé si tengo señal del pci ok el pci es el 2 aquí en mi en el conector de v2 y checar ese pin 2 ahorita voy a encender el scope y vamos a checar ese pin ya me voy a estar capturando datos aquí del pin 2 del conector de v2 y este es el que se comunica a través del pc y ahí le llama creo entonces vamos a ver aquí como se ve este que se ve las señales este lo vamos a detener aquí en el scope y vamos a analizar un paquete de estos si podemos ver una señal bien cuadradita digital y podemos ver este que el 1 lo tengo en el 7.43 voltios y abajo comienza en el 17 milivoltios comienza en la parte baja sube alrededor de 7.7 punto casi 7.5 voltios en el pin 2 ese todo el tiempo que no me estoy comunicando esa señal está allí que ahora me voy a conectar en el pin 14 vamos a seguir grabando y me voy a conectar en el pin 14 que es el que viene de la caja de velocidades y vamos a ver este en el absco podemos ver un medio veo como que pasa una señal light lo voy a detener vamos a ver a ver como se ve este quiero buscar uno donde ve este box un de esos quiero buscar una señal donde se vea por aquí vea una esta otra pero quiero ver lo voy a aquí ok este vamos a ver como que fuera de sensor de revoluciones se ve pero alrededor de 4 voltios y más pegó un bajón y para allá esto no sé si es bueno o es malo me parece que no pero es la computadora mala vamos a instalar la computadora nueva y vamos a ver que sucede voy a instalar directamente atrás de la computadora también voy a instalar mejor este un polo tierra quiero decir voy a conectar el pin detrás de la computadora y quiero ver que viene directo de la computadora no necesito el pin 14 viene directo de la computadora al pin 14 no necesito prácticamente eso mismo el otro el SE transmit si me da un poquito de quiero ver que sucede que es el que va para pin 7 quiero ver que sucede el pin 7 o eso no lo cheque en ningún momento lo voy a checar aquí ya me moví el pin 7 y vamos a a ver que sucede en el labscope ya lo puse grabar nomás voy a salir de aquí el pin 7 yo creo que este no más genera algo cuando hay comunicación lo voy detener quiero ver esto esto que es se ve algo hay pero no creo que sea de eso no es de comunicación el pin 7 se ve casi igual que el 14 ah si era el pin 7 quiero ver si es pin 7 el otro el que transmite supuestamente ok el pin 7 ok hoy voy a generar comunicación y vamos a ver que pasa seguir grabando voy a generar este cierta voy a comunicar al motor que la computadora el motor voy a pedir datos a ver que sucede hoy se está comunicando podemos ver la luz aquí al momento que yo le pongo datos aquí quiero ver algo se comunica puedo ver allá que está pispileando y aquí podemos ver en este también le tengo esto ok y de 5 y algo se va hacia abajo la señal wow se ve que hace no solo para abajo hace uno para arriba mando un paquete aquí para abajo y uno para arriba aquí oh este es el mismo que puedo ver a través de allá y este es el mismo que podía ver allá a través del otro ese es otro mensaje creo que ese es el que no se comunica a la computadora al TCM ok voy a guardar este lo voy a guardar notas 2002 Chrysler computadora mala TCM pin estoy conectado al pin 14 pin 7 pin 7 pin 7 DLC el conector de V2 vamos a guardar este para después poderlo comparar ok ok bueno voy a desconectar la computadora de la TCM y vamos a ver aquí aparentemente no cambia la señal estoy conectado en el pin 14 que viene de la transmisión directo y aparentemente no cambian las señales aquí siempre miro esa parte aquí aunque esté conectada o esté desconectada no no vamos a poner en todo caso vamos a instalar la nueva computadora y vamos a ver que sucede la voy a desconectar en este momento quiero ver si algo cambia pero al parecer no está cambiando nada lo veo igual conectado o desconectado vamos a ver a ver que ahí lo desconecté completamente y estamos grabando aquí hay una señal para mí aparece igual pero todavía y el cable está desconectado de la transmisión no sé si eso va a ser normal o no voy a instalar otra computadora nueva porque aquí la tengo ya y vamos a rechicar aquí tengo ya instalada la nueva computadora voy a agarrar señales ahora esa es la que quité ahorita la detectuosa que era reconstruida que me mandaron pues ya me la reemplazaron me dieron otra pero pues bueno al parecer pues salieron con problemas aquí en algo y me la reemplazaron rápido bueno aquí en este caso es donde estaba probando debí de haber probado cuando estaba comunicando o hacer algo en la transmisión como cambiar velocidad algún tipo de cosa para poder probar este prácticamente tendría que haber probado el pin 2 que es el que manda el PCI bus que llaman la comunicación en todo caso si lo hice en algún momento creo pero pues debí de haber agarrado este tipo de información antes de hacer esas pruebas pero pues estoy aprendiendo también y pues los traje ahí conmigo la próxima vez que haga un sistema como este pues voy a hacer eso porque normalmente la Chrysler se comunica de esta manera pues tiene dos sistemas de comunicaciones en el pin 14 creo que es el 7 y el 14 se me hace que es el 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 7 y el 14 ya esos son los dos pines con los que se está comunicando la la Skinner y prácticamente la ya ellas están hablando se están comunicando a través del pin 2 del PCI a bus que le llaman entonces esa es la diferencia entre estos y los demás tipos de carro aquí hay otra información que me está diciendo cómo supuestamente funciona y cosas así lo pueden leer en algún momento pero la descripción dice el sistema del PCI dice es una interfase de multiplex consiste en un cable solamente la computadora la BCM la body control module que es la computadora que controla todas las cosas de las puertas chapas y cosas así actúa como un conector para cada módulo en el conector de LSC que es el data link connector que es el conector donde se conecta la esquina en el V2 cada módulo está conectado en paralelo al 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 data bus el PCS dice y usa su propio polo tierra como referencia el cable mínimo tiene que ser de 20 operaciones como operan varias computadoras intercambian información a través de este PCI y se comunican la computadora del motor transmite la función de la check engine light en caso de que on and off la computadora del motor recibe del aire acondicionado de la computadora y todo eso ok los componentes estos componentes dicen acceden o se mandan información uno a otro por medio de este cable todo esto el instrumento panel que es el tablero el baricontrol module que es la computadora de la que controla este el chasis del carro chapas este ventanas la de la bolsa de aire la del freno anti bloqueo transmission control module la tcm powertrain control module osm la motor motor el skin es este es el que contiene la la clave que lleva la llave para que arranque el código y este es otro tipo de información aquí esta muy buena información cuesta encontrarla pero esta muy buena aquí por ejemplo este párrafo voy a leer parte de este no todo pero dice la interfase pci bus es un cable solamente que tiene la capacidad de soportar código binario se llama y compartirlos en el mismo cable en el circuito este del pci bus ok el color del cable dice que blanco con color violeta blanco con color ya si white violet blanco con color violeta no se como lo interpretan estos en otros países pero de acuerdo al diagrama eléctrico los cables por ejemplo este blanco y color violeta sería la mayoría del cable tendría blanco con una rayita violeta entonces lo identificamos así por el color que está más que tiene más el cable es el primero el primero que se identifica y el segundo es la rayita en este caso sería un blanco con violeta y este es blanco con con este verde vamos de regreso aquí está diciendo todas las computadoras que comparten en este todas estas esta información es importante esto debí de haber leído antes yo cada módulo provee de su propio dice voltaje vías vías y una terminación para poder transmitir mensaje dice que este cable no tiene voltaje está a cero cuando ninguna computadora está transmitiendo señales y el voltaje lo jala hacia arriba a cerca de 7.5 voltios cuando los computadores están transmitiendo señales están comunicando están hablando una a otra y la velocidad la que lo transmiten la velocidad que formas como fallan dos formas como fallan vamos a ver este otro este otro son como en identific el que usamos mucho aquí nosotros para tratar de encontrar este problema que han sido comunes y podemos ver en este caso estas personas aquí que hubieron 32 personas repararon esta falla reemplazando la computadora del motor y 29 reparar reemplazar los cables de la computadora podemos ver que casi están iguales por eso es que está diciendo aquí que lo primer paso es chequear positivos negativos y todas las señales y chequear por conectores dañados y si no hay comunicación dice y entonces este estos son pasos que está diciendo donde está la ubicación de la computadora entonces este es un buen guía y aquí podemos ver los que reemplazaron cable que están diciendo por ejemplo los problemas comunes que ellos tenían y esta es otra información aquí es lo que nosotros teníamos prácticamente aquí en este carro la 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 es una pre programación de la computadora que cuando una falla ocurre en estos en varios sistemas se van a segunda velocidad no dejan que el el acelerador abra más de 35% no deja que el carro corra más de 25 30 millas por hora cosas así y este es que tenemos y que nos doy n y los pines aquí de corrientes lo que esta un poco curioso es que el pin 15 creo que es que es el que manda señal hacia la control hacia el relay, no dicen que lo chequeen vamos a ver este otro las condiciones supuestamente por las cuales pone el código, pero pues no es nada de ayuda solo dice que es esto, pero pues lo que quiero saber es por como, como la computadora, cual es la criterio que tuvo para eso, obviamente no recibió mensaje, pero bueno espero que les ayude en algo este porque yo tambien he estado aprendiendo en este, y en el futuro que me salga otro de estos vamos a, que lo pueda grabar, vamos a ver este de una forma mejor